Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Carmona. Gracias, Presidente. No me voy a referir a este tema ciudadero a lo que ha planteado el diputado Martín Pérez. Quiero proponer, Presidente, en virtud de que el día 15 de noviembre se cumplieron dos años de la tragedia del Ara San Juan, un minuto de silencio para recordar a los 43 tripulantes varones y a la tripulante mujer, este conjunto de 44 argentinos que ofrendaron su vida en cumplimiento del deber. Al mismo tiempo, Presidente, hacer llegar a los familiares y amigos de la tripulación, nuestro apoyo solidario, nuestro acompañamiento siguen viviendo una situación sumamente difícil. Reconocer, Presidente, también a los diputados y diputadas que participaron en la Comisión Bicameral Investigadora, que produjo su informe junto con senadores y senadoras, en un trabajo destacable. Y también, Presidente, con este minuto de silencio, hacer un claro y fuerte reclamo de justicia por los 44 del Ara San Juan. Bien, señor diputado. Invito a los señores diputados a un minuto de silencio en honor a los fallecidos en el Ara San Juan. Gracias. Gracias, señores diputados.